Desde la independencia de Ucrania en 1991, ningún presidente recibió tanto apoyo como Volodomir Kielensky. Volodomir Kielensky, conocido por una serie de televisión, servidor público, en la cual inclusive se burlaba del presidente Petro Porozhenko, al que derrotó. Siete de cada diez lo votaron. ¿Por qué lo votaron, José? Bueno, por una situación de rechazo muy general a la clase política ucraniana como un todo, por las discusiones alrededor de la corrupción, que parece que es muy fuerte durante el gobierno, y al mismo tiempo con la expectativa de que introduzca una serie de cambios y que resuelva una serie de nudos que de algún modo atoran a la realidad ucraniana, que le va a costar. Por ejemplo, ya hay declaraciones de Putin diciendo que va a facilitar la nacionalidad rusa de aquellas personas que vivan en regiones ucranianas cercanas a Rusia. Es decir, esta situación de tensión y de guerra larabada entre Ucrania y Rusia se puede intensificar a partir de la asunción del nuevo presidente. Tenemos testimonios. Los compartimos. Que laรera de la rechazo está en junta del Gobierno deantas vacio . Su que me parece que es no es verdadero. El presidente, a la que la confianza de 73%, tiene, al menos, derecho a pensar sobre esto. Y tiene derecho a tener esta oportunidad. El sistema se preocupa. Esto significa una cosa. Todos podemos ganar. Todo va bien. Todo va bien. Se recupera no a 73%, sino a 100%. Todos con el Padre, con el Padre. ¡Vamos volvimos a la calle Banco después de los próximos presidenciales. No tenemos ningún deseo crear problemas de nuevo gobierno de la nación, pero a durar la situación, por la que personas, viviendo en el territorio de los Dondeas y Lugas, se lesionan, los derechos de los derechos de los derechos de los derechos de la ciudad, es que ya está en la grana. Es que ya se puede llevarse a la parte de la gente. No pueden cambiar de manera, no pueden realizar las necesidades, no pueden realizar las necesidades y realizar las necesidades. Es que es el problema de la humanidad. Es un problema de la humanidad. Конечно, yo creo que es la guerra con corrupción. La justicia inundada a todas las áreas de vida, de nuestra vida. Y tú te sientes que vienes. Cuando te pones, tienes que hacer algo. Lo que me más me impresionó, es la primera vez que me empiezan a la guerra con el deputado. Esto es muy importante, porque nuestros oligaristas se llaman en política para obtener este estatus. Y, como por mí, esto cambia el parlamiento. Los que se despeguen, los que se despeguen, los que se despeguen nilégalamente, y nosotros obtenemos otros políticos. Entonces, él no es solo un artista que se despeguen de la sala. Entonces, tendrá muchas críticas. Y, por lo tanto, el mayor desafío es que, a qué extenta, él está psicológicamente listo para este cambio.